El Sindicato de Trabajadores del Sector Educativo de Santander, C. Comité Municipal de Barranca Bermeja, denuncia el presunto brote de casos de COVID-19 registrados en personal administrativo de algunos planteles educativos en la ciudad. Luis Rodríguez expresa su preocupación. Queremos manifestar, expresar la preocupación que hoy sentimos por los diferentes casos de brote de COVID-19 que se ha presentado en algunas instituciones educativas. Y nosotros como organización sindical en el marco de verificar y en el marco de hacer la denuncia, pues hombre, estamos con ese propósito y nos tiene muy preocupados. Por eso hacemos un llamado muy fraternal, pero de la misma manera muy enérgico a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud para que activen inmediatamente los protocolos de bioseguridad en las diferentes instituciones educativas. El docente hace la denuncia luego de que se diera a conocer que en el colegio Camilo Torres se confirmaran casos de COVID-19 y que una persona que nacía parte del personal administrativo falleciera por causa de esta enfermedad. Lo último que hemos tenido conocimiento es de que en el colegio, en la institución educativa Camilo Torres Restrepo, se ha generado un caso al interior de un docente afectado y creo que su familia también está afectada. El caso del compañero administrativo que desempeñaba la función de vigilante en la institución que falleció en el día de hoy. Entonces exigimos que se le preste la debida atención a esta situación que está de por medio la vida de la comunidad educativa y eso es muy sagrado. Desde el Sindicato de Trabajadores del sector educativo se hace el llamado a las autoridades de salud para que activen el plan de bioseguridad en las instituciones y se proteja la vida de docentes, personal administrativo y estudiantes. Los docentes que se encuentran preocupados por esta situación esperan que las entidades correspondientes atiendan sus llamados frente a esta problemática.